Gracias a un convenio de colaboración firmado entre el municipio de Ibuín y Colo Colo con el objetivo de potenciar y promover hábitos deportivos entre los jóvenes de la comuna y formar jugadores para el club, ayer jueves 22 de septiembre se dieron los primeros pasos de este acuerdo. En dependencias del complejo deportivo municipal de Bajos de Mate, el profesor del club Luis Muñoz y el captador de jugadores Carlos González cubrieron un torneo organizado entre el club y el municipio donde pudieron observar las destrezas, la motivación y el talento de los jóvenes de nuestra comuna. Este es el principio del convenio que tenemos con la municipalidad, cierto que nuestro director en este caso Lizardo Carrío llevó a efecto con el alcalde, en la cual Colo Colo, Wim, Maipo y todos sus alrededores vamos a tener un nexo muy cercano para poder darle la posibilidad a todos estos niños, sobre todo esto en este torneo, por decir, de que los que tengan más condiciones técnicas puedan llegar a Colo Colo, o sea, y que ellos vean de que no es tan difícil llegar a Colo Colo, entonces el hecho que nosotros estemos acá, acá cubriendo este tipo de torneos y llevando a los niños al estadio monumental, no habría el comienzo de eso. Es una instancia muy importante para los chicos y para todo el mundo de habla matera, acá en la comuna de Wim. Sí, sí, es una instancia importante porque todos los chicos de repente, cierto, quieren llegar a los clubes grandes, en fin, y yo creo que, imagínate, acá a Wim, estamos cerca del estadio monumental y el nexo va a ser muy cercano para poder que ellos lleguen allá. Profesor, ¿cómo nació esta idea? Esta idea, la verdad que la tenemos, nos han solicitado de muchas municipalidades, de muchos municipios, ver la posibilidad de ellos mandar a los niños al estadio monumental a evaluarse técnicamente. Entonces se hizo con otro municipio y de verdad que a mí me pareció muy interesante el hecho de tener una cercanía con Ángel. Yo fui jugador del Lautaro Wim, valga la redundancia, disculpe, tengo muy lindos recuerdos de acá, de la zona, además sé y tengo la fe y la confianza de que es un sector de muchos jugadores buenos. Entonces, por eso vinimos a hablar con Lizardo Garrido como director, cierto, del programa de captación de Colo-Colo y hablarlo con Ángel Bozán, el alcalde, para poder realizar este convenio. Y en eso estamos, y como les digo, creo que va a ser una gran cosa, así como llegó Claudio Dorado, cierto, Isla y muchos jugadores al fútbol profesional. ¿Por qué no tienen los chiquititos que están acá, tienen la posibilidad también ellos de poder proyectarse? Acuerdo que pretende facilitar la posibilidad de que niños y jóvenes buenenses formen parte del histórico club, a través de la realización de pruebas masivas para jugadores de entre 5 a 16 años de edad. Así lo explica Carlos González, captador de jugadores de Colo-Colo, quien señaló que buscan rescatar un par de jugadores para las divisiones menores del histórico club. La verdad es como dice usted, nosotros andamos con Lucho Muñoz en la captación de jugadores. La verdad es que tenemos un convenio con la municipalidad, donde se van a hacer diferentes actividades y dentro de ella está esta. Y bueno, hoy día nos tocó venir con Lucho Muñoz a cubrir este torneo, cierto, que está también organizado por Colo-Colo y la municipalidad. La verdad es que la idea es poder rescatar uno o un par de jugadores para las divisiones menores de Colo-Colo. Profesor, pero también abarca en el aspecto de, si tenemos directores técnicos amateros, ¿se pueden especializar también en Colo-Colo? Bueno, como lo dijo don Luis, la conversación que tuvieron con don Lizardo Barrido, también hay un ofrecimiento de mejorar o perfeccionar a los técnicos de las divisiones menores de acá, o hacer cursos de capacitación, cierto, más adelante eso se está viendo y espero que tenga un buen término y lo puedan ejecutar. Gracias a este acuerdo de colaboración, los jóvenes buñenses interesados en este deporte tendrán la oportunidad de ser parte de uno de los clubes de fútbol más grandes de nuestro país. ¡Gritan los Cinesalvos! ¡Gritan los Cinesalvos! ¡Gritan los Cinesalvos! ¡Dónde se unirta al placer! Colo-Colo siempre sale a ganar, pero hoy más que nunca quiere avanzar la victoria, por su vitrina, por la historia, por esta gente, por David Arellano, y porque en el campeonato hemos vivido momentos imborrables, y por eso este recibo está bendito, y debe ser honrado, dice el eterno campeón. El cacique quiere seguir honrando ese legado, que nació en un momento determinado en el Quinto Minas, y a lo largo de su historia ha salido de vueltas olímpicas y copas en abundancia.